¿Y? Las ganancias de esta semana subieron 6.4%. No tanto como esperábamos. ¿Qué es esto? Es una lista de los trabajos anteriores del señor Thomas Gerard. Según esto, estudió hace 20 años y ha hecho muchos trabajos y... Eso no es posible. Juro que no te defraudaré. Ya no me importas en absoluto. ¿Lo entiendes? No eres quien pensé que eras. Eres un fraude. Mr. Selfridge. Todos los jueves a las 9 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión.